Si ya lo quieres ver, si sientes que el amor casi es tu amor Si el duente de la nada se representa en tu mirada Déjame, déjame, en medio de mi ausencia Márchate, no temas por mis sombras de dolor Y cuando yo regrese, la soledad comienza tu razón No tengas compasión, termina de una vez Más vete por favor sin despedirte Porque es la despedida, busca el corazón Marchar detrás la flor que te despide No tengas compasión, termina Y si des alguna lágrima en mis ojos No pienses pues que lloro a lo mejor tarde El viento ha resumplado y el polvo ha penetrado En mi corazón No tengas compasión, termina de una vez Más vete por favor sin despedirte Porque es la despedida, busca el corazón Marchar detrás la flor que te despide No tengas compasión, termina Y si des alguna lágrima en mis ojos No pienses pues que lloro a lo mejor tal vez El viento ha resumplado y el polvo ha penetrado En mis ojos Más vete por favor sin despedirte 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 Porque es la despedida, busca el corazón Marchar detrás la flor que te despide No tengas compasión, termina Y si des alguna lágrima en mis ojos No pienses pues que lloro a lo mejor tarde El viento ha resuflado y el polvo ha penetrado en mis ojos Mane, mane, tierra seca Esta escena que está sonando fuertemente en la radio Somos uno, nuestro trabajo más reciente, ¿sí señor? Tú y yo somos uno, somos uno Amarlos es como el cristal del núcleo de arena Besarlos es como robarle magia a las estrellas Amarlos es llegar al cielo sin tomar las vías Hacer que el sol cambie de ruta para hacerte mía Tener que a mi lado es tener la luz Tener que despedirme es cargar mi cruz Porque somos uno, uno Decirte quiero está de más, pues sobran las palabras Hacer omiso a las lecturas de cartas citadas Tirarnos a los ojos es magia cuando pasa el día Y en sobre mi piel rebosa nuestras subnovias Tomeramos la noche para amar Y que se quede un coro por besar Somos uno, somos uno Es imposible ya ser dos Con nuestro amor no se simplifica Que el agua si él se equivocó Porque el beso que me da Me pone loco Las caricias que te doy mami Me pone loca El fuego del amor nos abraza Y al fundirnos ya no somos dos Porque el beso que me das Me pone loco Las caricias que te doy Me pone loca El fuego del amor nos abraza Y al fundirse nuestros cuerpos Cuando hacemos el amor Nos fusionamos Y dejamos de ser dos Dice ¿Cómo que dice? Hace que dice Con la gente buena Buenas tardes Que viva la música dominicana Vamos allá Porque el beso que me das Me pone loco Las caricias que te doy Me pone loca El fuego del amor nos abraza Y al fundirnos ya no somos dos Porque el beso que me das Me pone loco Las caricias que te doy Me pone loca El fuego del amor nos abraza Y al fundirse nuestros cuerpos Cuando hacemos el amor Nos fusionamos Y dejamos de ser dos Y al fundirnos ya no somos dos Y este misil Va para allá Tierra seca Y el fuego del amor nos abrimos ya no somos dos Y el fuego del amor nos abraza Y el fuego del amor es Maya nos abraza Solo, sin tu cariño al fin, buscando la manera de vivir, la forma de vivir sin ti Muy solo, sabiendo que te vas a casar, y que mañana tu llorarás, al sentar en nuestro amor Al sentar en nuestro amor, flor de papel, que no pudo ser, un barco pequeño que no navegó Yo te dejaré mi amor, aunque nunca un corazón, no me olvidaré de ti jamás, 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 jamás Yo te dejaré mi amor, aunque nunca un corazón, no me olvidaré de ti jamás, 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 jamás Muy solo, en esta habitación, burlando el recuerdo que me da, el cita del corazón Al sentar en nuestro amor, flor de papel, que no pudo ser, un barco pequeño que no navegó Yo te dejaré mi amor, aunque nunca un corazón, no me olvidaré de ti jamás, 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 jamás Yo te dejaré mi amor, aunque nunca un corazón, no me olvidaré de ti jamás, 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 jamás Que ya pasión, guerra seca Música 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 Un barco pequeño que no navegó Yo te dejaré mi amor, aunque nunca un corazón, no me olvidaré de ti jamás, 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 jamás Yo te dejaré mi amor, aunque nunca un corazón, no me olvidaré de ti jamás, 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 jamás Música 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 Y la buscaré en cualquier lugar Cruzaré cielo, tierra y mar Y la he de encontrar, la he de encontrar Muchas gracias Oscar Ahora sí me dejo, que no muero solo Aullando con un lobo solitario Que sé que otra vez, que sé que quizás Ahí sin temor a fracasar, oye ve Escuchando, aullando con un lobo solitario Que sé que otra vez, que sé que quizás Ahí sin temor a fracasar ¡Oscar! Ahora sí me dejo, pero no muero solo Como un lobo solitario Porque sé que otra vez, la he de reconquistar Y la buscaré en cualquier lugar Cruzaré cielo, tierra y mar Y la he de encontrar ¡Oye nena, vea! La buscaré en cualquier lugar Cruzaré cielo, tierra y mar Y la he de encontrar, la he de encontrar ¡Oscar Pérez! ¡Talento dominicano inagotable! ¡Oscar Pérez! Ahora sí me dejo, pero no muero solo Porque sé que otra vez, la he de reconquistar Aún sí me dejo, pero no muero solo No muero solo, no, 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 no Porque sé que otra vez, la he de reconquistar Y empezando, voy camino a la locura Ahora sí me dejo, pero no muero solo No, no muero solo, no, 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 no Porque sé que otra vez, la he de reconquistar ¡Oscar Pérez! Ahora sí me dejo, pero no muero solo No, 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 no Ahora sí me dejo, pero no, 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 no Ahora sí me dejo, pero no muero solo Porque sé que otra vez, la he de reconquistar En esta tarde mágica En esta tarde mágica Estando en esta tarima maravillosa Una de los artistas dominicanos Qué placer para nosotros Estar junto a Oscar Herodi, díselo tú Que ya yo no tengo palabras Para picoteos Tienen que contratarnos A parte independiente Pero él va Oye, Borrego no quiere cuarto Borrego ya, Borrego de millonario ya Ya coronó El corito, el corito, el corito así El corito entre nosotros Pa' que vean Pa' que oigan, pa' que oigan Ponte ahí, Daniel, ven Ahora sí Pero no muero solo Porque sé que otra vez Me des de conquistar Ahora sí te dejo Pero no muero solo No, no muero solo No, 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 no Porque sé que otra vez Me des de conquistar Ahora sí me dejó Pero no muero solo No, no muero solo No, 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 no Porque sé que otra vez Me des de conquistar ¡Viva, diviva, 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 diviva! ¡Esso! Gracias.